Sí señor, acá se viene en forma. Son de tazis. Mirad esa. Están dando vueltas así. Están dando vueltas así. Es que yo has hecho como unos huecos. Adiós. Ay, vean que vimos ahora. Ay, sí señor. Ay, qué belleza con la Virgen del Carmen. Ay, qué lindura. Ay, qué tan linda está. No lo filmates. Ay, no lo filmates. Tan bonito. Ay, mira a este qué hermosura con la Virgen del Carmen. Manrique. Alan Fue. Qué belleza. Aquel no tiene nada, pero allá va. Ay, qué lindo, qué lindo. Ay, vean que con la Virgen del Carmen también. Hay unos que no están arregladitos, pero van en el vestido. Ay, mira este qué tan lindo. Con esa bomba así. Ay, vean que con la Virgen del Carmen. Ay, qué lindo. Alan Fue. Alan Fue. Ay, este qué tan lindo. Ay, este se volvió por acá. Y ese Alan Fue es a niño. Ay, qué tan bonito. Este también. Eso es de Alan Fue es a niño, vean. Alá viene otro bien, bien arreglado, bien bonito. Ahora, pues, ya hacemos con la Virgen. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ay, qué bonito. Y se acabó. No, por allá atrás vienen también otros, ok. Ya se acabaron. Atrás viene también. Ay, mira, qué tan bonito. Allá vienen más. Ahora, este es Alan Fue es a niño, vean. Estaban arreglando.